Ye ye mano al aire, ye ye mano al aire en 3, 2, 1, tiempo Hay que hay respeto, hay que hay mucho condimento Para hacer una sopa que ahí solo haya talento Por eso es que se sabe que aquí justo en Salento Estamos los que controlamos este movimiento Controlamos el movimiento como el avatar la escena Rap que siempre se desata en esta cercena Se cercena o se queman, una pregunta, butan Y ustedes rapeaban tanta crema Por eso es que no rapeaban tanta crema Pero cuando saco flow les llega ya la condena Espera que saca ya la cadena y empiezan a arder Con todo ese flow y este buen nivel Y yo les tiro el PRI niño para que comprendan Represento a mi familia siempre que la rap leyenda Y ya sabe como es que ya se meten en lío Como dijo el parcero, esto es el team del Quindío El team del Quindío y a mi eso no me da la pena Saben bien que nosotros esto si les quema Porque para mi no es un problema Tener tanto flow que todos estos keys parezcan siempre como un tema Parezco un tema que venga con cadenas No importa lo que digan, aquí me monto yo en la escena Cantando duro aquí a la vieja escuela Combinando lo nuevo aquí a esta escuela Cuidado con nosotros por ahí Porque somos los real MC's del Quindío Corazón mío, cuidado conmigo Yo te mando el de la desafío Me dicen estudiando en eso, yo soy un teso Me escuché con frujo y escuchando al preso Por eso es que me gusta a mi el grupo Nietzsche Irme pa' Santa Marta y cómeme un ceviche Comerse un ceviche, don Villegas lo detona Tu sabes que este estilo viene y ya te distorsiona Son Maradona en la cancha o no me asoman Pero tengo tanto sabor que hasta me dicen manjo Así que esto se pescata Yo no quiero fama, me conformo con una estatua Mucha mano porque esto siempre se delata Rimas que suenan como gata, llanero con aparcata Es que lo llevo aquí dentro de las venas Eso es lo que se mueve, siempre te traigo las condenas ¿Qué es lo que pasa? Que yo te traigo la cadena Quedas secuestrado bajo estas rimas que son plenas Yo solo quiero ver agua que caiga en cascadas Por eso hoy traigo mi lengua de doble espada Mira que vengo con el desafío Vamos a ver en tu cabeza, voy a armar un lío Mira mostramos talento en este movimiento Representamos todo el quindido a cansar lento Esto es lo que pasa, tengo el conocimiento Más agua que el pueblo no necesita ya por dentro Pero que culpa si el rat mi vida Pero que culpa si el rat mi vida Pero es que culpa si esto yo lo siento Esto es mero rat que llevo yo por dentro Yo, 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 ya lo saben Cuya pena si el que te traigo Tienes tiendo Tienes tiendo Tienes tiendo Tienes tiendo Tienes tiendas